Hola misiela, hoy te voy a enseñar a curar latas para que puedas usarla de moldes. Para cortar la lata yo voy a introducir un cuchillo pero vos podés usar una sierra o lo que te sea más cómodo. De esta lata de tomates voy a sacar tres moldes. Una vez que pude hacer el orificio con la cuchilla voy a introducir la tijera y así de fácil se corta. Ahora misiela vas a emparejar los bordes con la tijera de esta forma. Con cuidado y sin cortarte misiela. Perfecto, ahora vamos a agarrar una lija y vamos a lijar los bordes. Tiene que ser una lija de grano medio. Ahora vas a agarrar una placa de mala muerte, la más marginal que tengas, esa de la cual tus amigos siempre se ríen. Vas a untar los moldes con margarina vegetal o manteca o grasa vacuna o aceite y lo vas a llevar a horno unos 7 minutos horno fuerte hasta que humeen. Los vas a llevar a lavar con una esponja de metal y detergente. Por dentro y por fuera, con cuidado de no cortarte. Es importante hacer todos estos pasos misiela, te lleva a trabajo, pero lo programas para una tarde y haces todos los moldes juntos. Ahora lo vas a secar y lo vas a poner sobre la llama directa. El fuego va a quemar todo el resto de barniz que tenga, que puede ser tóxico a la hora de cocinar y se puede pasar al alimento. Así que de esta forma nos aseguramos de que no quede ningún rastro. Volvemos a repetir el mismo procedimiento, lo volvemos a lavar con detergente y luego lo secamos. Listo misiela, ahora ya están listos para usar. Una vez que los uses, los vas a volver a enmantecar para guardarlos y protegerlos de esta forma del óxido. Porque no nos va a ganar la pobreza misiela, mientras seamos creativos no vamos a gastar un peso. Si los querés usar para pudines o para muffins, vas a usarlos de esta forma. Y así de geniales te quedan. Así que misiela, si te gustó, dale like y compartilo.